Pero vamos a seguir con el tema, porque justamente la actriz Geraldine Bazán recordó cómo en su adolescencia se libró, dijo ella, por muy poco de terminar, pues en las garras de Sergio Andrade. Estas declaraciones que realizó Geraldine Bazán en el reality show Secretos de Villanas revivieron tras la nueva demanda en contra de Gloria Treven en Estados Unidos. A su llegada a la Ciudad de México, Bazán no pudo evitar ser cuestionada al respecto y destacó el cuidado que tiene también con sus propias hijas. La verdad es que estoy muy pendiente de ellas, ellas no se dedican aún a esto para nada, pero siempre no, no nada más en el medio del espectáculo. Yo creo que los papás tenemos que estar súper las vivas en las escuelas, a lo que se dediquen, a lo que vayan a estudiar, o sea, no es nada más en el medio del espectáculo, hay que estar pendientes de ellos en todos los aspectos. Chicos, ahora sí me despido, les mando... ¿Cómo te fue? ¿De qué? ¿Usted es una experiencia que ha dicho? Ay, chicos, ese es un tema que no, 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 pues no, la verdad es que no, o sea, no me interesa entrar en, 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 pues ahorita creo que hay una cosa ahí como complicada y cero, y yo cero, pero yo cero quiero tener que ver. Muchas gracias, chicos. Claro, pero desafortunadamente ella en este reality que hacen de villana es donde da a conocer esta situación que varios desconocíamos, entonces por eso se reaviva, y más en estos momentos es que se retoman estas declaraciones de Geraldine, y entonces por eso es que se le cuestiona, ¿no?, al respecto. Oye, y Gloria Trevi la recibió como amiga, es más, vamos precisamente a esto, y debido a que estas declaraciones se han revivido a raíz de las denuncias en contra de la señora Gloria Trevi, Geraldine hace una necesaria aclaración. Bueno, respecto a notas y comentarios surgió a partir de una situación que conté, la cual vivir mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos, me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi. Y Geraldine continúa, ya que no fue con ella que con quien la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos, y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quien solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío, Gloria Trevi, para ti y tu familia. Y obviamente, Gloria Trevi, pues, inmediatamente respondió y puso, Geraldine, gracias por aclararlo, esto habla de tu integridad y de no dejarte utilizar para que comenten o se cometan injusticias. Eres valiente, buena hija, buena madre, buen ser humano, por eso tanta gente te quiere. Bueno, y el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, también le agradeció a Geraldine, puso, gracias, Jeris, por ser honesta y no permitir más injusticias y mentiras. Y bueno, creo que Armando ha sido de los más exaltados también en este tema, porque ha reaccionado públicamente con los comentarios que está de acuerdo, pues, así como lo vemos, y con los que no, un tanto también sobresaltado. Pero se entiende, ¿no?, en defensa de su mujer, porque finalmente él cuando conoce a Gloria Trevi la conoce en la cárcel y es ahí donde, exactamente, es ahí donde le toca ver toda esta situación por la que pasa ella. Me imagino que también al momento de salir a Gloria Trevi, y eso es su posición, porque no hay, no es nada certero, pero Gloria Trevi tuvo que haber salido con ciertos traumas que también tuvo que cargar a Armando e ir puliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, 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 pero a lo que voy es, me imagino que esto por eso se reaviva, porque sabe lo que sufrió, sabe lo que lo que ha hecho, y como su pareja. Pero no puedes, o sea, entiendo el sentimiento de Armando, pero no puedes creer que todos piensen lo que tú quieres que piensen. Ahora, tiene derecho a opinar y a reaccionar, ¿no?, como su esposo, simplemente como alguien que esté en redes, lo que creo también. Armando se calienta en mi punto de vista, yo creo que, yo creo que mucho. Es reactivo. Y respecto a esta, este reality de secreto de villanas, que yo sí vi el capítulo completo, en efecto, el tema no era Gloria Trevi, el tema era hablar del cuidado a los hijos. Y recordaremos como en su momento, cuando estaba muy álgido el escándalo de la separación, la misma Geraldine cuidaba, protegía en lo posible a sus pequeñas de ese escándalo. Les decía a los compañeros reporteros, por favor, ahorita, en este momento, de eso no hablemos, y era parte de lo que ella platicaba. Oye, y bien por la mamá de Geraldine, ¿no?, que estuvo ahí también, Doña Rosalba, dijo, mi hijita, vámonos, voy a estar raro aquí. Sí, pero, mira, cuando tú das una declaración, deja las cosas bien claritas. Pues sí. ¿Quién fue quien me llevó a un lugar oscuro? ¿Estaba Gloria Trevi o no estaba Gloria Trevi? ¿Quién me pidió que me quitara la ropa? ¿Estaba Gloria Trevi o no estaba Gloria Trevi? O sea, porque si lo hubiera aclarado desde un principio, no tendría que hacer este tipo de notas aclaratorias. Y ahora que dices eso, justamente, yo comprendo que las personas que están entablando una demanda por lo civil, tengo entendido, tengan una razón muy personal para hacerlo, no lo cuestiono. Lo que sí yo pregunto al Solaboz es, ¿y el pederasta? ¿Qué pasa con Sergio Andrade? O sea, el que les pegaba, las azotaba, las obligaba a tantas y tantas cosas, él no, nomás contra Gloria Trevi con la que hay la demanda. Pues sí, porque... O sea, por eso no nos checan muchas cosas. Claro, es quien está brillando, quien está llenando escenarios, quien está... ¿A quién le puede sacar? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero también? Ahora, porque a la luz del tiempo y la distancia, o sea, todas quieren ser Gloria Trevi en aquel ente. Todas. Claro, por eso es que decían que iban... Que las usaba de carnadas. Exactamente, que las usaba de carnadas, ¿no? O sea, que Gloria era la carnada, pues. Exactamente, aunque lo que estoy entendiendo, y según palabras de Adis en muchas testimonios que he visto, la que embaucaba era María Raquel en el mar y boquitas, no Gloria.